Doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Señora Montero, en diez días acaba el plazo para presentar la declaración de la renta a todos los españoles. Así que este es un buen momento para preguntarle por la presión fiscal y también por el destino que da usted al dinero que recauda. Su gobierno ha subido hasta 69 veces los impuestos y las tasas, sí, sí, y el esfuerzo fiscal en España es casi un 20% superior a la media de la Unión Europea. ¿Por qué se empeña en castigar a la clase media española? Muchas gracias, Presidenta. Señora Gamarra, a los datos me remito. Este gobierno ha hecho rebajas fiscales a la clase media y a la clase trabajadora por un importe superior a los 30.000, escuche, señora Gamarra, 30.000 millones de euros que se ha ahorrado la familia para poder combatir la inflación. Cuando ustedes gobernaron, señora Gamarra, elevaron los impuestos por más de 74.000 millones de euros que recayeron en la clase media y en la clase trabajadora. Pero no solo eso. Cuando ustedes gobernaron, ustedes impulsaron una amnistía fiscal que perdonó los delitos a los defraudadores que tenían mayores riquezas en nuestro país. Y, por tanto, señoría, sí, nosotros defendemos a la clase media y trabajadora. Señora Ministra, a los datos me remito. Ustedes han convertido a España en el país del euro que mayor riesgo de pobreza tiene. Casi 13 millones de españoles. Una cifra que no deja de crecer. Pero ya sabemos que a usted le da esto igual. Es lo lógico de aquellos que se llevaron 700 millones de euros de los parados andaluces coloseres. ¿Me puede explicar en qué situación quedan las familias cuando llenar la cesta de la compra cuesta un 30% o más? Cuando, además, tienen casi 4.000 euros menos cada año en su bolsillo porque le tienen que pagar a usted. Porque usted sabe, además, que los salarios no están subiendo en esa proporción. Encima, lo que trata día tras día es de impedir que los gobiernos donde está el Partido Popular bajemos los impuestos. Boicotea cualquier medida que vaya destinada a beneficiar a los españoles. ¿Cómo? A usted le molestan las bajadas del IRPF, le molestan las bonificaciones y, por supuesto, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Ya le advierto que vamos a seguir bajándolo. Eso sí, cuando sus socios le exigen la independencia fiscal para investir a ella, usted, como una malva, es que habla hasta bajito. Se acabó la progresividad, se acabó la justicia social y se acabó, por supuesto, la solidaridad entre los españoles. Las investiduras que no consiguen con los votos, lo que usted pretende es comprarlas con el dinero de todos los españoles. Esa es su regeneración democrática. Por cierto, ¿a qué comunidades autónomas va a perjudicar usted para pagar y comprar la investidura de su candidato Illa? Y, por cierto, también, ¿cuándo va a convocar la conferencia de presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es su competencia y que ayer le solicitamos? Gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, ¿qué es para ustedes la clase media? Aquella que tiene más de tres millones de euros y a la que ustedes le perdonan los impuestos, eliminando el impuesto de patrimonio. ¿Qué es para ustedes la clase media y la clase trabajadora? ¿Los grandes beneficios de la industria energética o de las entidades financieras a los que ustedes, cuando le pusimos el gravamen, votaron en contra porque querían mantener esos privilegios que repercutían en la factura de los hogares? ¿A quién quieren ustedes engañar si resulta que con las figuras fiscales que hemos planteado, la bajada del IVA, para la luz, para los alimentos, ustedes votaron en contra? ¿Votaron en contra de revalorizar las pensiones? ¿Han votado en contra de la subida del salario mínimo interprofesional? ¿Han votado en contra de los ERTE? ¿Han votado en contra de las ayudas a ICO? ¿A qué clase media se refieren cuando el Partido Popular vota en contra de todo lo que beneficia a la mayoría social y defiende los privilegios, los intereses de la gran riqueza? ¿Habla usted de la autonomía fiscal de las comunidades autónomas? ¿De verdad cree usted que el ejercicio de la autonomía fiscal consiste en eliminar el impuesto de patrimonio en Madrid que ha provocado un dumping fiscal en toda España, dejando de recaudar más de 4.000 millones de euros? Señora Gamarra, para nosotros la clase media es la gran mayoría social de este país. Muchas gracias por ver el vídeo. En La Voz Progresista valoramos profundamente el tiempo que dedican a ver nuestros vídeos. Y estamos comprometidos a ofrecer contenidos que no solo informen, sino que también inspiren la reflexión crítica y promuevan la acción positiva en la sociedad. En La Voz Progresista, nos esforzamos por ser más que un simple canal de información. Buscamos ser una plataforma comprometida con la equidad, la diversidad y la inclusión. Valores fundamentales que creemos son esenciales para la construcción de un mundo más justo y sostenible. Cada vídeo que producimos refleja esta dedicación, ya que abordamos una amplia gama de temas desde una perspectiva progresista. Nuestro enfoque va más allá de la presentación de hechos. En cada vídeo, nos sumergimos en análisis profundos y opiniones fundamentadas, con el objetivo de fomentar la reflexión y el diálogo constructivo. Creemos que la información se vuelve más significativa cuando se presenta con contextos y perspectivas que desafían y enriquecen la comprensión de los espectadores. La importancia de la justicia social y el cambio positivo resuena en cada entrega. Desde análisis políticos que desentrañan complejas dinámicas hasta exploraciones culturales que celebran la diversidad, La voz progresista se compromete a ser una fuente integral de conocimiento y perspectivas progresistas. Nos esforzamos por ser una voz auténtica en la conversación global sobre los desafíos que enfrenta la sociedad actual. Al unirse a nuestra comunidad progresista, no solo se convierten en espectadores, sino en participantes activos en el diálogo que estamos construyendo. Sus comentarios, preguntas y opiniones son elementos clave que enriquecen nuestra comunidad y contribuyen a la diversidad de pensamientos. Invitamos a todos a suscribirse, a participar en la conversación y a ser parte de este movimiento progresista que busca generar un impacto positivo en el mundo. En La Voz Progresista, creemos en la importancia de la educación continua y el aprendizaje colaborativo. Cada vídeo es una oportunidad para explorar nuevos horizontes, desafiando prejuicios y ampliando nuestra comprensión colectiva. A medida que nos aventuramos en distintos temas, desde cuestiones políticas hasta desafíos medioambientales y derechos humanos, invitamos a nuestra audiencia a acompañarnos en este viaje de descubrimiento y crecimiento. La palabra progresista en nuestro nombre no solo es un título, sino un compromiso activo con la construcción de un futuro más equitativo y sostenible. Nos esforzamos por ser una fuente confiable de información, pero también un catalizador para la acción. Creemos en el poder de la comunidad para impulsar el cambio, y cada uno de ustedes, al formar parte de La Voz Progresista, contribuye a la construcción de un mundo donde la justicia social y la igualdad sean la norma, no la excepción. En resumen, queremos agradecerles nuevamente por ser parte de nuestra comunidad progresista. Su apoyo y participación son fundamentales para el impacto que buscamos lograr. Sigamos explorando, aprendiendo y trabajando juntos para construir un futuro más inclusivo, donde todas las voces sean escuchadas y todas las personas tengan la oportunidad de prosperar. Bienvenidos a La Voz Progresista y gracias por ser agentes activos del cambio.